Esta noche nos encontramos con la máxima, hoy sales ganando esta lucha después del mal rato que vivimos la semana pasada. Si, mira, gracias a Dios limamos esperanzas con la tracalosa, ya hablamos bien con ella y volvimos a ser las guapayazas junto con la travesti y nuestra ma. Seguimos aquí para dar batalla a las tercias de Guadalajara y de toda la república, ¿por qué no? ¿Qué vas a enfrentarte a uno de los rudos muertes esta noche? Sí, no, Rey Muerte, un rival difícil, pero ¿sabes qué? Y amigos de Select 11, los invito el 15 de septiembre aquí a Verdugomanía, mi cabellera contra la máscara de Coco Azul, aquí y aquí va a caer. Y si caigo, si cae el invicto de la máxima va a caer contra un grande. Nos comentaba Coco Azul la semana pasada que has corrido, él te sigue buscando en México, en Tecomán y tú te has escondido. Al contrario, él me ha traicionado muchas veces, muchas veces hemos salido de parejas y él me ha traicionado. Aquí estuvimos frente a frente y ya vieron, tuvieron que montonearme para poder ganarme. Pero ¿sabes qué Coco Azul? 15 de septiembre aquí vas a caer en este ring. ¿Cómo te sientes ahora estar en un lugar como exponiendo tu cabellera? Sabemos que ya habías puesto tu cabellera en el evento de San Rafael, frente al reo y ahí Cronus. Ya hoy, esta vez es especial, es un aniversario de una arena que es chica pero grande de corazón. Y esta lucha va dedicada para todos los fans de la máxima, para mi nieta y para mi hija en especial. Bueno, muchas gracias por tus palabras máximas y por la atención y felicidades por esta lucha. Oh, gracias y sigan Select 11, lo mejor en luchas libres e independientes en Guadalajara. Muchas gracias.